Buenos días amigos, ¿cómo están? Espero que haya amanecido bien, pues igual nosotros acá estamos todo bien, gracias a Dios. Pues ya el día de hoy pues nos entramos en la casa de Doña María, aquí estamos también todos. Ya listo para la pachanga. Ajá, porque ya desde ahorita pues ya se empezó ya. Bueno, ya que el día de hoy, gracias a Dios, tenemos un día más de vida, que Dios nos ha regalado a otro amanecer, porque hay que darle gracias a Dios, porque no todas las personas amanecen bien. Sí. O qué les ha pasado, todo eso, pues nosotros, gracias a Dios, que Dios nos dio esta oportunidad, pues hoy sí, ya llegó el mero día de la graduación de mi cuñada, Elisa. ¡Delicia! Así que ya Doña Elizabeth es la que vino a preparar rico pollo campero. ¡Ah! Hola Doña Elizabeth. Buenos días. ¿Qué tal está? Bien, por la gran voluntad de Dios. Bien, bien. Bien, bien, no tan cansadita, pero ayer hice tamales allá en la iglesia. ¡Ah, en serio! En la Guadalupana. Sí, pues. Ajá, se hicieron 500 tamales. ¡Uy, hicieron bastante! Un poquito cansada, pero hay que seguir luchando. Muy cierto. Sí, gracias a Dios, que Dios nos tiene vida. Salud, pues hay que seguir uno trabajando. Sí, es cierto usted. No, pues, ahí sí que echarle ganas siempre a la vida, porque no, no queda de otro echarle ganas. Hay que trabajo, hay que cocinar, dices. Sí. Sí. Pero yo veo que aquí la nietecita no se quiere desprender. A ella solo lo prendía detrás de mí, así hace. Así hace. Ayer me buscó, dice, pero no me encontró. Ah, mire, pues. Hola, diga, mami. No, mire, mami. ¡Vaya! ¡Vaya, eso, nena! Gracias. ¡Vaya! Bueno, entonces creo que comentarles, pues ya el día de hoy, pues, la verdad que se va a realizar lo que es la fiestecita de Elisa. De su graduación, ¿cómo es? Graduación. Graduación. ¡Ajá! ¡Ajá! Y pues, hoy sí que, desde ya, diciéndole feliz a ella también, porque me imagino la alegría que está ella también. ¡Ah, sí! Tanto como usted y tanto como ella. Así es, porque la verdad que no. Como dicen unos comentarios que están tanto tiempo, pero la verdad uno sabe cómo está, ¿verdad? Es cierto. Y miren, él viene llorando también. ¡Ay, ya se hizo peloncito, ma! Sí, ya cambió de look. ¡Ay, chica! A ver si están a ver guapos. Yo soy guapo, diga, papá. ¡Ay, se chivea! Yo soy el guapo. Pero lloró. Lloró, ma. No, no, sí, yo soy el guapo. Yo soy el guapo, va a decir. Hola, amiga. Hola, Elisa. Hola, buenos días. ¿Contenta? Ya, contenta. Eso sí. Contenta. Ya, contenta. Ya, contenta. Ay, ay. Gracias, estoy bien. Muy feliz, pues, por esta fiesta. Sí, pues. Gracias. Gracias a Dios que nos dio otro día más de vida, mamá, porque no todos tenemos privilegio. Hay quienes que ya no pudieron abrir los ojos, no se viven. Sí, papá, desde ya te digo felicidades porque has luchado, pues, lo has alcanzado. Y todavía esos estudios no para aquí, sino que sigue. Sí. Ajá, pero siempre hay que echarle ganas. Ya, cualquier, pues, desayuno, papá. Ajá, ahora que tiene oportunidad, pues, hay que darle. Sí. Sí, muy cierto. Va, entonces, ahí está también lo que es ya todo esto. Para que ustedes vean que... Los pedazos del pollo ya. Sí, acá están los repollos, acá las cebollas, esas cebollas doraditas, bien ricos, salen. Salen. Y lo que es la zanahoria. Ah, zanahoria. Ah, esos son los coditos. Yo pensé que era el maíz que se estaba haciendo aquí. De ver a su mamá, esos coditos de negros, de que mañana. Es el codito. Es el codito. Movelos con la paleta. Ahí está la paleta. ¿Verdad? Aquí. Se moveron. Se rincó. Se rincó. Sino que ellos van a estar también en su fiesta de cumpleaños de Eddy. Ajá. No es porque no queremos ir al cumpleaños de Eddy, sino que estamos ocupadísimos y... Y no es porque no queremos invitarlo. Ajá. Está él y Cabal cayó en su fiesta. Sí, es que Cabal dijo Alicia, pues yo el lunes voy a hacer mi fiesta. Ok. Dije, ¿qué si en la noche Cabal dijo Eddy? Yo el lunes voy a hacer mi cumpleaños. Y ya confirmamos. Como eso ya estaba... Confirmado. Ya, y aquí va. Sí. Y va a partir en dos, ¿no? Ahí en la mitad. Ahí sí. Cabal. Cabal se falta el ajo. Ah, el ajo. Sí. ¿Un reto comer ajo, Elena? Ay, no aguanto. Eso sí lo aguanto yo. Sí, sí. No falta el ajo. Sí, cada comien. Sí. No aguanto. No aguanto. Ajá, el ajo es bueno. Lo ayuda bastante a mantener sano. Es saludable. Saludable. Sí. ¿Y Dayana también? Ah, no va a poder venir porque ella creo que está al centro de salud. Hoy le toca su cita de Yamilet, creo yo. Ajá, le tocó. Si uno falta eso como por las vacunas, así lo regañan a uno ya cuando va a otro día. Sí, muy cierto, Elena. Ay, ay. Qué bueno, Elena. Creo que las sonoras están lavadas. Qué gran musicón tenemos allá. Hasta me dan ganas bailar. Yo vi que no la vuelvo. Doñita, qué musicón ahí va. ¿Cuál? Hasta me dan ganas bailar. Ah, hay que mover el esqueleto. Jonathan ya está bailando aquí. Jajaja. No te quedó más bonito, Jonathan con el pelo ya... Algo peloncito. Ajá. Bien enojado, ¿sabes? Ah, sí. Ya ahorita va a crecer otro poco más el pelo o le... Pues se le va a crecer otra. No, o sea que va a crecer un poquitío él. Va a dar un estirón porque el pelo a veces no le deja crecer también. Ajá. Sí, cierto. Ajá. Hay quienes que le dicen que él ya tiene un año. A veces le preguntan a la ropa. Ya dice que no. Ah, falta todavía. Ajá, falta. Un mes. Falta un mes. Un mes, pa. Dos meses. Dos meses. Pues ahorita tiene diez. También. Hay que ver cada día. Como que está muy pocos. Como el papá es bien pequeño. A ver cómo va a salir él más después. A ver. Va a salir alto, gordito. Ajá. Va a salir gordito. ¿Ah? Solo me queda bien. Solo me queda bien. Solo me queda bien. ¿Y qué tal cómo vas con nuestro armario ahí? Dándole. Dándole. Dándole todas las anabuelas. Y hay bastante, va, Elena. Sí, hay bastante. Como van a estar bastante coditos. Bueno, ya pues. Porque así el codito, si uno no le echa esto, no le agarra sabor ni color. La zanahoria es que le da color al codito. Es cierto, Elena. Eso sí, muy cierto. Va, acá están los pollos también, de que se está picando. Ajá. Que hay una parte. Y pues, la verdad que hay otra parte donde se está. Falta. ¿Eh? Y la verdad que se invitaste a toda la familia, va. Sí. Ajá, eso es lo bueno. Toda la familia. Ajá, toda la familia. Y ahí sí que a convivir. ¿Cabal? Ajá. A convivir. Pues, excelente. Buena idea. Eso es lo más hermoso que uno puede hacer. Invitar a la familia. Vierta en convivir con la familia también. Ajá. Ahí también, aquí está el aceite. No. Ah, vinagre. Vinagre. Yo pensé que era... Aceite. No, ¿cómo le llaman ellos? Vino. Vino. Ah. Yo contento, me había puesto ya que si no había vinagre. Te ibas a tomarlo todo. Te ibas a tomarlo. Contento que le tienen vino ahí. Digo que sí. A veces sirve como vino si se echara un su traguito, va. Ay. Sí, quema la garganta. Ah, quema, pues. ¿No es vinagre, pues? Hola. Ja. Más bien, va a deshacer mi tripa adentro. Ahí, ¿no? No, yo diría, chica, delicia, ya me tienes la vino aquí. Ja, ja. Ya me tienes, ya me tienes. Uff. Ay, sí. ¿También faltan un poco los coditos, va? Sí, le faltan un poquito. ¿Qué bien, manchín? Es que para que no se recoce ahí a la hora. Es que cuando se recoce es pura masa. Pura masa, es cierto. Como que le falta un poco de agua, así. Agua. Sí, miro yo. Guaya. Para que eso vale carito, va, Elena. ¿Cuál? El vinagre. Como unos quince quetzales. O dieciocho. Ah. ¿Cuánto cuesta esto, Toñito? Ah, vale, rango. Quince, dieciocho. Quince, dieciocho, va. Dieciocho. Ah, va a ver. Te gané. No trae el precio. No, pues. No trae. Hay vinagre también en blanco. Sí, vale ocho quetzales. Ocho quetzales, va. ¿Ves, ves? Son blancos. Ajá, son blancos. Es una manera original. Ay, por eso vale caro, va. Cambio al blanco, vale barato porque es como que ya se echaste. Corteado con agua. Ah, va que hoy en las mañanas está amaneciendo frillito, va. Sí, ni gana de levantarme. Ni gana de levantarme. Ya a las seis ya ando temblando yo de frío y ya la acabo. Bueno, entonces, felicidades, chicas, que ya van aprendiendo a usar lo que es las gabachas. Bueno, nosotros acá gabachas decimos. Sí, otros le dicen mandil. Mandil, 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 algo así, mandil o mantil. Mandil, va. Lo he cojado, traje el mío porque ya tarde lo lavé. Ah, pero lo importante es que uno tiene puesto. Sí, a mí me gusta porque cubre la ropa y lo sucio mucho. Ajá. Entonces, vamos a dejar este video por acá. Esto continúa y vamos a estar ahí. Siempre para adelante y... No se pierden los... Puro para adelante. Puro para adelante. No se pierden los demás. Va. Esta pachanga sigue. Sigue. Para todos, continuamos con el siguiente video. Adiós, amigos.